Se mandaron, verdad, 400 personas, verdad, que a ver, nosotros pensamos que iban a salir todos beneficiados, pero no, ahorita salieron solo 132, se les hizo la entrega. Hemos tenido un problema enorme, verdad, porque con Ejo del Bono, con el gobierno anterior, ya tenían unas listas fisticias, como dicen. Entonces tuvimos que, verdad, arreglar todos los problemas y mandar de nuevo las listas, porque si no íbamos a tener problemas, iba a llegar el bono y son personas que no existían en el municipio. Entonces tuvimos que reactivar otras nuevas, si depuramos toda esa lista fantasma, como dicen que había ahí. Entonces ha sido un problema, pero ya, gracias a Dios, ya metimos para 300 más familias y ojalá, verdad, que en este otro bono tecnológico que venga para ellos, verdad, porque ya se lleva un control, ya tenemos el control a quien se le entregó y a esas mismas personas nos vamos a ver a dar. Así como me los entregaron a mí ese bono en Ceiba, yo lo di a conocer, verdad, traímos al medio de comunicación HCH y estuvo. Bueno, aquí todo el mundo me conoce, verdad, que soy un alcalde transparente, yo no le ando escondiendo nada en la espalda del pueblo y siempre yo le digo, yo lo que me dan, yo lo doy al pueblo. No, como dicen, siempre llega al municipio, no se pierde en el trayecto de Ceiba a San Francisco, verdad, yo siempre lo entrego a las personas que sí lo necesitan. Entonces ese problema lo teníamos antes, que el producto salía de Ceiba y no llegaba al municipio de San Francisco, pero hoy sí, verdad, ya lo hicimos transparente, ahí, como les digo, tuvimos medios de comunicación y ahora, bueno, ya que ustedes están poniendo a la exposición, verdad, también a nosotros a trabajar y darlos a conocer todos los proyectos. Ahorita tenemos muchos proyectos por medio del gobierno central, yo ya me he reunido con todos los ministros que ahora ustedes se han dado cuenta de lo que era el SOCTRAVI, ahora es el SIP. Yo también ya me reuní con el ministro, le vamos a presentar todos los proyectos para echarlos a andar, verdad, lo mismo con el FIP, también ya me reuní con el ministro del FIP, tiene muchos proyectos que todas esas instituciones antes las habían cancelado, verdad, ya ahorita la volvieron a reactivar y todos estos proyectos, así como bordas, los van a ayudar, ya le mandé el de la borda de San Francisco, ahorita vamos a traer un ingeniero para mandarle todo el estudio, cómo hacer esto y qué es lo que nosotros queremos para que no tengamos este problema aquí, verdad, en La Pinto. Hemos estado, verdad, pendientes de la feria, verdad, porque lo que siempre yo les digo, no queremos hacer negocio con la feria, lo que queremos es volver a reactivar la feria, que todo mundo venga y se lleve una bonita expresión, verdad, del municipio. Hacer algo bonito, perdón, no estamos buscando, como te digo, hacer ganancias o el comité que agarró la feria, nosotros ya hablamos con ellos, no queremos que ellos digan, bueno, nos va a quedar tanto de ganancias, no, lo que queremos es volver a reactivar la feria, verdad, que sean bonitas como antes, que ustedes saben, mucha gente venía de varios municipios, de varios lugares de Honduras, entonces eso es lo que queremos, volver a reactivar la feria y si queda algo de ganancia, pues invertirlo, como yo les expliqué a ellos, ya puede ser en los baños del centro social, hacer algo si queda, pero si no, pues lo que queremos es volver a reactivar la feria. ¡Gracias!